Gracias por seguir con nosotros. Una vieja promesa del actual alcalde de Cumaral, Meta, lo tiene hoy en serios aprietos. Cuatro años y medio antes de llegar a ese cargo se había comprometido como presidente de una fundación a construir 563 viviendas de interés social. Pues Silvia, hoy las casas no existen. Algunos de los inversionistas aseguran que empeñaron hasta lo que no tenían para separar el lote. Y muchos, muchos se sienten utilizados como trampolín para la alcaldía. El mandatario local se defiende y dice que se trata de un sucio juego político. Informe especial. Esta masiva marcha de protesta del pasado 7 de junio por las calles de Cumaral, Meta, tenía un objetivo claro. Denunciar presuntos hechos de corrupción del actual alcalde Henry Navarrete. Noticias Caracol habló con varias familias cumaraleñas insatisfechas con su gestión. Familias que creyeron en él desde hace seis años cuando todavía no era alcalde. La promesa fue la ilusión de una casa, de una vivienda propia. Una vivienda de nueve meses que hasta el momento se van a cumplir nueve años y las casas no han aparecido. Las casas de las que habla Dionisio González son las del proyecto de vivienda de interés social llamado Villas de Funlán. Siempre nos decía que era casa de interés social, él nunca nos prometió un lote. Para apartar el lote y asegurar la vivienda, 563 familias tuvieron que sacar la plata de su bolsillo. Yo empeñé un televisor, empeñé una gargantilla que tenía para completar la plata. Tocó sacarla prestada y fueron millón cuatrocientos. Pero no solo consignaron puntualmente como consta en estos recibos, también asumieron los gastos de escrituración y hasta el sostenimiento de la oficina de la fundación. Vimos aproximadamente dos años los dos mil pesos mensuales. Después nos salieron con el cuento que el sistema se había dañado y que no sabían quiénes habían dado y quiénes sí y quiénes no. Nos pidieron 140 mil pesos para una licencia. Después de eso nos pidieron 80 mil pesos para una escritura. En este video grabado en el 2004, Henry Navarrete, actual alcalde, aseguró frente a decenas de familias ansiosas que todo estaba listo. Si Dios quiere, a final de este año, del próximo año, perdón, vamos a tener cada uno una vivienda digna que nos merecemos. Y el 14 de agosto del 2005, frente a un auditorio repleto de familias, les entregó estos pasisalvos. En el momento que ustedes tengan su escritura, en ese momento ya son dueños totales del proyecto. ¡Métase de eso la cabeza! Esta casa modelo, que hoy luce abandonada, logró ilusionar a 563 familias en invertir sus ahorros en una vivienda propia. Hoy, seis años después, no hay un solo ladrillo en Chile. No, no se ha cumplido por dos cosas. Una, porque este proyecto ha generado mucha polémica dentro del municipio. Es un proyecto que tiene 563 familias. Es un proyecto que hoy en día genera un fortín político. Y como es un fortín político, el alcalde asegura que han sido sus enemigos políticos quienes han frustrado su promesa. Aquí ha sido una persecución política con el proyecto. Y en estos momentos, como alcalde que soy, es un proyecto que es real muy pronto porque vamos a reformar el esquema. Y vamos a reformar todo, no solo para Cunlán, para varios proyectos que tienen, como le decía, muchos años que hoy en día Cunlán tiene que crecer. Y esa es la voluntad de esta administración. Pero para quienes invirtieron sus ahorros, como Dionisio González, más que trabas políticas, lo que hay son grandes disculpas. Haciendo alcaldesa Marlene Alvarado, él le echaba la culpa de que ella no lo dejaba construir. Cuando ella soltó el poder, entró Miguel Caro. Entonces, él le pasó la culpa a Miguel Caro. Navarrete dice que está dispuesto a devolver el dinero que recibió. Nosotros, las personas que han llegado, han pasado sus cartas, le han devuelto el dinero. El alcalde dice que cumplirá a toda costa su promesa. Lo único que tengo es un compromiso, no solo con esa urbanización, ni con todas las urbanizaciones del municipio, para sacarla adelante a través de la reforma del esquema de ordenamiento territorial. A este famoso y polémico plan de vivienda le surge otro serio obstáculo. Cormacarena, la autoridad ambiental del Meta, aseguró en el último estudio técnico del 2008 que el proyecto no es viable. Por tratarse de un proyecto de uso de suelo exclusivamente urbano, el cual solo puede tener lugar dentro de las clasificaciones de suelo urbano o expansión urbana. Es decir que se quiere construir un proyecto urbano en zona rural. El alcalde, sin embargo, dice que con Cormacarena todo está al día. En Cormacarena tenemos el aval técnico y ambiental, lo tenemos dentro de la carta que tenemos del proceso, de todo el proceso que ha seguido. El funcionario se refiere a este documento del 2013, en el que Cormacarena dijo que no se necesitaba la licencia ambiental. Este caso ya está en manos de las autoridades, quienes serán las encargadas de resolver si aquí hubo un juego político sucio que le ha impedido al mandatario cumplir el sueño de construir o si se jugó con las ilusiones de 563 familias que, como dicen algunos cumaraleños, lo llevaron a ocupar la alcaldía.